Ximena se despertó preparada para su primer reto y empezó el día viendo el mensaje de su mentora Shannon Rodríguez, ingeniera de la NASA. Hola Ximena, me cuentan que ya hoy te entregan tu reto y quería mandarte vibras positivas, sé que lo harás muy bien. También quería compartir contigo algunos tips de los que yo utilizo cuando me enfrento a retos o problemas. Uno, asegúrate que entiendes el problema bien desde el principio, toma tu tiempo para entender el problema. Número dos, ten en cuenta el tiempo que se te ha otorgado para el reto, planifica las tareas que creas necesarias para completar. Y número tres, toma esas tareas una a una, enfócate y ve paso a paso. Te deseo mucho éxito, confío que lo harás muy bien. Chao. Llegó hasta el Museo de Descubrimientos y Ciencia de la ciudad de Fort Lauderdale en la Florida. Hola Ximena, sí. Allí conoció a la ingeniera robótica Elizabeth de Zulueta, quien le daría su primer reto. Tu reto es construir una estructura que tiene una función. Necesitas utilizar la física, principios de balance de ingeniería y figuras geométricas. Entiendo lo que usted me ha dicho, pero en mi carrera no sería mejor empezar con la programación y luego con las construcciones. Bueno, incluso en NASA cuando hacen los rovers, construyen los rovers primero y entonces le hallan la programación. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Tienes una hora empezando ya. Tienes una hora empezando. Tienes una hora empezando. No se lo sabe. Mejor no hago esto. ¿Qué? Terminaste en sólo 17 minutos. Construí un cohete porque yo en el futuro quiero trabajar para programar los cohetes. Y como usted ha dicho, primero se construye el cohete y luego se programa. La razón por qué lo hice un poco chaparrito es porque sería más fácil que no pese mucho cuando salga de la atmósfera. Y es bonito. Yo tengo la idea de que pueda programar cosas adentro para que sea fácil para los sazonatas que agarren sus cosas y puedan sobrevivir durante esos años que van a estar allá afuera. Y normalmente, bueno, los científicos, bueno, los que crean esto, ellos normalmente lo crean físicamente o pagan a alguien que lo haga. NASA hace todo dentro. Entonces, incluso compañías como SpaceX lo hacen afuera y tienen sus ingenieros separados. Entonces, empiezan así, con bloques, con papel de cartón y haciendo dibujos para experimentar las ideas sin gastar mucho dinero. Y entonces empiezan con plástico y el 3D printing. Sí, y cuando crea el programa yo puedo nombrarlos como yo quiera. ¿Sí? Haces la programación y la programación, haces las pruebas en la computadora. Yo llamaría mi programación Vuela Lejos. Qué interesante, de verdad que sí. Muy bien, pues este, yo como arquitecto creo que está muy interesante ver toda la construcción y luego pensar en hacer toda la maquinaria adentro. Y que esta chavita lo esté pensando ya en términos de sus astronautas, ¿no? Ya está en el futuro ella. Ella lo pone, su hashtag es soy de otro mundo. Sí, lo que me encantó fue que analizó el problema, pero de una manera que preguntó, la curiosidad exaltó. Y cuando no pudo terminarlo al principio, se cayó, pero se levantó y lo volvió a tratar. Improvisó. Cuestionó, cuestionó a la guía de ella. Y escuchó, escuchó la respuesta. No falta que se ponga ya a discutir con la experta, ¿no? Ya no, mi amor. ¿Tú hubiera discutido? Yo hubiera discutido. No hizo muy buenas preguntas, también al final demostró bastante interés. Y si no se dio por vencida, cuando no estaba trabajando bien, bien lo que estaba intentando, trató de otra manera. Y aparte lo terminó en 17, 17 minutos y tenía toda una hora para hacerlo, así que muy bien. Me encanta que se ve que le urge hacer un cuete, ya está, pero más allá que para acá. Bueno, vamos a ver las calificaciones. Lucerito, ¿qué calificación le han puesto? ¿No va al mismo tiempo? ¿No va al mismo tiempo? 8. 8 de parte de Lucerito. Mira, 10 de parte de la doctora. 10 de parte de la doctora Mac 9. Muy bien, Lucerito, cuéntame, ¿qué viste tú que le faltó? ¿Cuál fue su eficiencia? Eh, honestamente me hubiera gustado ver un poquito más de imaginación en la construcción, porque hizo un cuete, es algo un poquito obvio, me hubiera gustado ver un poquito más de imaginación. Un poquito más de imaginación. Muy bien, muy bien. 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 Gracias.